Dale, dale, pero mueve, dale, mueve, mueve Júbete, yo te lo voy a quitar ahí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Ahora hacer el gol Ahora hacer el gol Ahora hacer el gol ¿Quién sabe que si ese gol es este, él es campeón? ¿Ah? 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!